La vista es una parte esencial de nuestras vidas. Mucho de lo que hacemos y disfrutamos depende de la capacidad de ver con claridad. Si su visión empieza a fallar, puede provocarle mucha ansiedad. Entender las causas que la afectan es el primer paso para obtener una mayor tranquilidad. Una de las principales causas de la pérdida de visión en personas mayores de 65 años es la degeneración macular relacionada con la edad o DMRE. Para comprender el impacto de la DMRE en su visión, veamos cómo funciona el ojo. La luz entra por el ojo a través de la córnea, la pupila y el cristalino. Esta luz se enfoca en la retina, el tejido sensible a la luz que cubre la parte posterior del ojo. La retina tiene dos áreas, la retina periférica y la mácula. La mácula es un área pequeña en el centro de la retina. La retina periférica es el área grande que rodea la mácula y nos da la visión lateral o panorámica. La mácula nos provee la visión milimétrica y nos permite ver detalles con claridad, ayudándonos a realizar cosas como conducir, leer o reconocer una cara. La degeneración macular relacionada con la edad o DMRE es un deterioro de la mácula. Cuando la mácula no funciona apropiadamente, la visión central puede verse afectada por borrosidad, áreas oscuras o distorsión. Esto afecta a muchas personas a medida que envejecen. Hay dos tipos de DMRE. Una es la atrófica o seca. La otra se le denomina exudativa o húmeda. Nueve de cada diez personas con DMRE tienen el tipo seco. La retina está compuesta de varias capas superpuestas entre sí formando una superficie lisa. Estas capas trabajan juntas, permitiéndonos ver con claridad. En las personas con DMRE seca, la capa bajo la retina, llamada EPR, es afectada por depósitos, llamados drusas, y por otros cambios relacionados con la edad. Estos cambios pueden causar pérdida de la visión. Una herramienta básica pero importante para chequear su visión es la rejilla de Amsler. La puede utilizar en la casa para detectar cambios en el campo central de su visión. Simplemente siéntese en un lugar bien iluminado y sostenga la cuadrícula a una distancia que le sea cómoda. Si usa anteojos, no se los quite. Cúbrase un ojo y mire directamente al punto central de la cuadrícula. Ponga atención al patrón de líneas en su costado o visión periférica. Luego haga lo mismo con el otro ojo. Los problemas ocasionados por DMRE generalmente hacen que las líneas se vean torcidas o borrosas. Algunas zonas de la cuadrícula se pueden percibir oscuras o blancas. Si nota cualquier cambio nuevo, contacte a su oftalmólogo inmediatamente. El notar cambios en la cuadrícula cuando se tiene DMRE seca puede ser una señal de que usted está desarrollando DMRE húmeda. En una DMRE húmeda, vasos sanguíneos anormales crecen bajo las capas retinianas detrás de la mácula. Estos vasos crean fugas de sangre o líquido que incrementan la borrosidad o distorsión de la visión central. Alrededor de una de cada diez personas con degeneración macular sufren del tipo húmedo. Si su oftalmólogo cree que usted tiene degeneración macular, él o ella le harán un examen para determinar lo que sucede en su mácula. Dependiendo del tipo de DMRE que tenga y de otros factores, su oftalmólogo decidirá cuáles serán los pasos a seguir para conservarle la vista. La detección temprana de la DMRE es vital para desacelerar la pérdida de la visión. En algunos casos, hay tratamientos que le pueden mejorar la visión. Si tiene preguntas o inquietudes sobre su visión en general, no dude en traerlas a colación. Su oftalmólogo está comprometido a proteger su vista. Gracias por ver el video.